Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos así es el nuevo motor híbrido enchufable que ya fabrica Horse, la marca Horse en Valladolid para el primer SUV deportivo de la automotriz multinacional francesa Renault y bueno. Este suministrador de motores va a proveer esta unidad de potencia para la versión más potente y completa del Renault Rafale, eso quería decir y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Horse, la empresa multinacional dedicada al desarrollo y producción de bloques para toda clase de clientes se apunta un nuevo tanto precisamente en España, o sea de donde es esta misma página web Garandrever España y bueno. Su planta de producción en Valladolid comenzó ya a producir una nueva motorización híbrida enchufable de alta prestación y bueno, según detalla la mismísima Horse en su comunicado, el desarrollo de este motor dio comienzo en julio del año 2021 y luego de dos fuertes inversiones económicas, una de 4 millones de euros con el propósito de adaptar la cadena de producción y otra de 260 mil euros en contrataciones que generó 345 nuevos empleos. Ahora esperan conseguir un ritmo productivo inicial de 1200 ejemplares al mes, con una capacidad de producción máxima teóricamente a 6875 ejemplares, bueno, llamado internamente por Horse como HR12PHV, toma como base el motor 1.2 gasolina turbo con 3 cilindros de esta empresa, conocido como HR12. al cual se le añaden 3 unidades eléctricas, las dos primeras, una anexada y directamente al bloque gasolina en el eje frontal y otro instalado en el eje posterior, proporciona tracción a las 4 ruedas de esta máquina y bueno. El tercer motor, que forma una única pieza junto con el alternador y el motor de arranque no interviene directamente en la profusión, pero sí aporta un pequeño extra de potencia en conjunto con la ayuda de una caja de transmisión inteligente multimodo. El HR12PHV puede tener como potencia hasta 300cb y bueno, si bien estos números y datos le suenan a cualquiera, puede que se haya adivinado que coche va a recibir primero esta planta motriz, el Renault Rafale E-Tec 4x4 Hybrid, la versión, la variante más poderosa del buque insignia de la marca automotriz del Rombo que pronto va a comenzar a ensamblarse en la planta de producción de Renault en Palencia y bueno, en su caso particular la batería que tiene 22 kWh que alimenta la parte eléctrica de esta planta motriz debería permitir como autonomía, empleando solamente la electricidad más de 100 kilómetros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.